Acabo de llegar acá al Parque de la Familia, acá estoy con los otros dos periodistas Martín y Willow. Vamos a mostrar un poco lo que es el Parque de la Familia, hoy es la inauguración, hoy va a haber muchos políticos y varios artistas, así que bueno, vamos a ver qué nos ofrece el parque. Una super pista de skate, como pueden ver ahí atrás. ¿Es muy difícil andar en skate? No mucho. ¿Se animan a enseñarme? Sí, sí. Los chicos se prendieron a enseñarme una especie de tutorial. ¿Un tutorial se puede decir? Sí. Un tutorial de los pasos básicos del skate. ¿Cuál es el truco más fácil que se puede aprender? El ollie. ¿El ollie? No. Pero para el skate todavía es muy rápido, no quiero después caerme tan rápido, así que... ¡Hola, amigos! Te voy a enseñar a hacer el ollie a él, a él picarla y cuando está, vamos a ver, en el pique hay que saltarla y raspar para el que estábado. Primero, no, aquí es que me voy a matar. Sería ahí. Ahí, cuando te pierdas, raspalo. Ah, como acariciándose, obviamente. Sí. Bueno, él es entonces el ganador, el campeón mundial de esto, así que no sé si en un día podré aprender tanto. ¡Uh, partido tabla! No. No, eso tiene que haber grabado. ¡Viva el este! Una linda alternativa para saltar, ¿no? Sí, mucha gente había. Recién estaba ahí hablando con un chico haciendo un poco de skate. Yo también acá acompañada con mi bebé. ¿Traerías a tu bebé acá a jugar un rato? Por supuesto. Sí, estaba haciendo algo de skate y es más complicado de lo que pensaba. No sé si hubo alguna visita skate, pero... nunca jamás. No, no, es muy complicado, pero bueno. Lo máximo fue subirme unos patines alguna vez con la chica. Ya está alargándose la lluvia y se está acabando un poco la luz de día. Son las siete y media. Así que bueno, voy a intentar recorrer un poco más el parque y después volver acá a ver si puedo hablar con algún político, ministro, a ver qué cuentan de su vida. Creo que este parque es demasiado grande. No sé cuántas hectáreas serán. Disculpa, ¿cuántas hectáreas sabés si tiene...? Creo que dijeron que tenían seis u ocho... ¿Seis u ocho hectáreas? Sí. Creo que acá ya llegamos al fin del parque. ¿Qué es lo que más le gusta del parque? El tobogán de allá. ¿Es el gigante de allá? Sí. Tiene muchos juegos interesantes para la familia. No solo para los chicos, sino para toda la familia común. Los resbaladeros. Los subes y bajas. El tobogán. El tobogán de allá. Muy bueno. Las trompitas. El tobogán. El trompo. Todo esto. ¿Toda esta parte de los juegos? Sí. Bien. ¿Y la parte de los skates? Sí, estás bien. ¿Haces skates? Sí. Yo esto grabo así. El peludito así es para camuflar. ¿Fuiste a jugar el fútbol? Acá hay cancha de fútbol. ¿Vos entrenabas de chico acá en unas plazas? En los postreros entrenaba yo. Ni plaza era. Todo un descampado. Ahí teníamos los barcos y ahí jugábamos. ¿Viste cara a toda la época más del FIFA? De jugar ahí al FIFA. No, no. En mi época era el Atari y no tenía fútbol. Se jugaba a las navecitas. Estaban todos pixeleados. Después cuando empezaron a hacer los juegos era como... El Atari no lo tenía yo. Iba a jugar acá a su amigo y no me lo prestaba. Así que nada. Nunca lo tuve. Juanpi, ¿cómo andas? Recién acabo de hablar con Sergio. Te toca a vos. Yo soy un youtuber, soy Juaco, soy Leal. Se está en contra, conozco. Bueno, bien. Empezamos bien entonces. Acá me enteré ahí por los chicos de que vos eres el que organizas los partidos con Urtubey. Sí, somos dos equipos. El equipo de Urtubey y el equipo de los rivales de Urtubey. En ese equipo estoy yo. ¿Cómo se llaman los equipos? Es así como la estrella del mundo. La camiseta roja de Urtubey y los blancos los nuestros. ¿Cómo son esos partidos? A muerte. ¿Y no tiene algún beneficio él así por ser el gobernador? No, no. Se come alguna patada de vez en cuando. ¿De qué juega él? Juega de volante por derecha. ¿Es bueno? Es un jugador de 5 puntos. Bueno, yo a veces juego con los chicos del diario La Pelota. Hacemos fútbol 5 jugando contra otros diarios. Algún día podríamos hacer un encuentro así. Pero ponerle fecha ya. O sea, lo mío es lo nada serio. Nos vamos un poquito más acá. Estamos acá con leyendas de gimnasio y tiro. Sí, y cirujas, y cirujas. Ustedes son los que estuvieron ahí en primera, digamos. Son las historias de... Exactamente. Tuvieron la suerte hace de dos veces. Yo era chiquito, no estaba. Pero mis tíos son fanáticos de gimnasia así que... No me dirán, otra época. Ahí va Urtubey. Sí. El doctor Juan Manuel Urtubey. Que va a quedar oficialmente inaugurado el parque de la familia. En la zona sudeste de la ciudad. Juan Manuel, dos segundos. ¿Te acordás que yo te vi un regalo? Vamos más atrás, chicos, esperamos. Ahí están todos los periodistas haciéndole una especie de nota a Urtubey. Así que no creo que pueda hablar conmigo. Isabel, ¿cómo anda? Soy 4 de enero de la Gaceta. Hace poco le hice un regalo a Urtubey. Y dije, bueno, regalemos unos vasos y agreguémosle las seis pasiones del gobernador. Gracias, querido. Bueno, era ese. Muchas felicidades. Gracias, querido. En su casamiento, un mes, le regaló unos vasos. Claro. No sé si te lo habrás hecho, ve. Sí, sí. Con imagen. Sí, sí, sí. Porque era un genial todo. Sí, sí, sí. ¿Lo viste? Todos en casa saben de tu regalo. Bueno, gracias. Gracias. Ese fue el día de hoy mostrando un poco lo que es el parque de la familia. Si quieren, saluden ahí atrás. Hola. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Nos vemos y chau. 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 Chau.